Ya me enteré que hoy te ves con él ¿Y qué puedo hacer si yo lo acepté? Sencillo estás con él, también conmigo Yo queriendo estar contigo Ser el que te quita el fío Ser el dueño de tu gemido Sencillo estás con él, también conmigo Yo queriendo estar contigo Ser el que te quita el fío Ser el dueño de tu gemido Hace tiempo que ella no se siente amada Que yo soy el que la hace sentir mojada Que conmigo siente su piel erizada Pero que de ahí no va a pasar más nada Y no entiendo por qué tú sigues con él Ya no sabemos con quién nadie es fiel No contigo o él con otra y tú con él Los infieles que ya no sienten placer Y sigues fingiendo que lo amas Tu mente a mí me llama Tu cuerpo me reclama Y sigues fingiendo que lo amas Tu mente a mí me llama Tu cuerpo me reclama Sencillo estás con él, también conmigo Yo queriendo estar contigo Ser el que te quita el frío Ser el dueño de tu gemido Sencillo estás con él, también conmigo Yo queriendo estar contigo Ser el que te quita el frío Ser el dueño de tu gemido Y yo queriendo que tú seas solo mía Pero vivo en un mundo de fantasía Queriendo tenerte pa' mí Y sigues fingiendo que lo amas Tu mente a mí me llama Tu cuerpo me reclama Y sigues fingiendo que lo amas Y sigues fingiendo que lo amas Tu mente a mí me llama Tu cuerpo me reclama Sencillo estás con él, también conmigo Yo queriendo estar contigo Ser el que te quita el frío Ser el dueño de tu gemido Sencillo estás con él, también conmigo Yo queriendo estar contigo Ser el que te quita el frío Ser el dueño de tu gemido RH Music, baby Yo soy el ángel El mío amenaza